14 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto en el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, el cual se celebra cada 15 de octubre. Héctor Barón Olivares, Director General de Servicios de Salud, Morelos, SSM, señaló que lavarse las manos con la técnica correcta puede reducir hasta un 50% la incidencia de diarreas en niños menores de 5 años y hasta un 25% las infecciones respiratorias. 15. Lavarse las manos con la técnica correcta es una de las maneras más efectivas y económicas para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias, las cuales son de las principales causas de consulta en nuestras unidades de salud, indicó. 16. Juan Olivares precisó que a través del Departamento de Promoción de la Salud se promueven acciones en escuelas y centros de salud para incidir en el bienestar de los escolares y la población en general. 16. Afecciones como diarrea, meningitis, salmonellosis, neumonía, entre otros padecimientos pueden ser prevenidos a través de la correcta higiene de manos. 17. Es por eso que hago un llamado a los morelenses para que pongan en práctica y fomenten este sencillo y efectivo método que puede salvar vidas, detalló. 18. El director general resaltó que el lavado de manos es parte fundamental durante el ejercicio de la atención a la salud, por lo tanto en unidades del primer nivel de atención y hospitales de manera permanente se brindan capacitaciones sobre técnica correcta y pasos para lavarse las manos. 19. A través de los promotores de salud y las trabajadoras sociales se llevan a cabo acciones de sensibilización en las unidades de salud y centros educativos, para lo que resta del año ya existe una programación en escuelas que se han certificado como promotoras de la salud, hospitales, jurisdicciones sanitarias y centros de salud, destacó. 20. Para un correcto lavado de manos es necesario el uso de agua y jabón. El primer paso consta en tallar enérgicamente palmas, torso y entre los dedos por lo menos 20 segundos sin olvidar, la muñeca, enjuagar completamente y secar con papel desechable, cerrar la llave del agua, abrir la puerta del baño con el mismo papel, y finalmente depositarlo en el bote de la basura. 20. Finalmente, el titular de SSMI se hincapié en la importancia de que las personas se involucren de manera activa en el cuidado de su salud, y exista una responsabilidad compartida con el personal en el fomento del correcto lavado de manos. 20. Visita siete times, siete visits today.